Amigos de Comunidad Biker, aquí estamos con la bicicleta del comunitario hombre de negro y ya lo conocéis, si no hace alguna de sus ñapas no se queda a gusto, ya habéis visto que ya le ha puesto aquí una cinta aislante porque él necesita cinta aislante en la bici, ahí va la cámara. Nos va a explicar qué va a hacer ahora, una cosa extrañísima. Hola, esto lo vamos a colgar así, hay gente que se pone bolsas detrás de los signos y yo me voy a poner esto. Imaginaros el hipotético caso que rompéis el cambio en el monte. Así lleva uno de reserva. Lleváis uno de reserva, qué tal. Bueno, fuera de coño. Esto es un mando de tres velocidades, el X0 más viejo que el achelito, que se siguen haciendo, pero que este en concreto tiene 11 años. Es el de tres de velocidades, el del delantero. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir el bloqueo remoto de la horquilla, de la Factory 32, lo vamos a sustituir por esta. ¿A ti el bloqueo no te acaba de convencer? El bloqueo no me acaba de convencer porque la horquilla, o sea, la tija, el este, el freno, demasiado... He quedado ahí todo muy junto. Mucha verbena para mi gusto. Entonces, me estuve dando mucha vuelta, aunque sé que RAN ha sacado ya el modelo para poder hacerlo para la horquilla, yo ya lo estaba pensando hace tiempo, pero mi horquilla no lo permitía. Y bueno, al tener esta horquilla nueva, veo que sí lo puede permitir. Lo bueno que tiene todo esto es que las medidas son prácticamente iguales. Vuelvo a repetir, tres velocidades, dos creo que no va a dar el suficiente ángulo para que bloquee o bloquee. De todas formas, si alguien lo tiene y lo quiere probar, que lo pruebe. Yo no puedo certificarlo. En resumen, va a quitar este mando remoto de la horquilla, de la suspensión, y va a poner ese que era para el cambio, pero lo va a adaptar para... Ya lo hemos dejado preparado para hacerlo rapidillo y que no os aburráis. Así es que va a quitar ahora, está quitando el... Este es el bloqueo remoto de la horquilla, el original, digamos, lo hemos quitado y ahora vamos a continuar. Vale, recuerdo que yo creo que vale tanto para push to lock como push unlock, porque sabéis que hay dos modelos de sistema, aprietas y bloqueas o aprietas y desbloqueas. En este caso, aprietas y bloqueas. Lo que sí hay que dejarlo es en la posición más alejada del cable, para engancharlo aquí ahora y cuando tirar, desbloquea. Ya voy para acá. Pues como la camisa es la de la misma a la anterior, simplemente procedemos a meter el sistema. Hemos quitado el puño, lógicamente. Me hacemos la camisa siempre y llanamente. Ahora hay que meter con mucho cuidado que no se deshilache. Está metiendo el cable ya en el accionador, en el mando. Sí, correcto. Tiramos de él. Ya lo tenía medido. Aquí ha pasado el cable y ahora lo va a pasar por el tornillo para fijarlo. Lo normal es que sobre un poco de cable, pero ahora ya lo ha cortado a la medida. Puño quitado, ha puesto el accionador, el mando. La camisa pasa por aquí. A ver si ahora encontramos la llave de Allen correcta. Tiene que pasar el cable por detrás del tornillo. A ver si no sé qué. Es que vosotros no lo sabéis, pero es que tengo un dedo un poco tonto. Se ha caído. Tiene que estar la camisa bien medida, que esté todo bien. Vale, por detrás del tornillo. Ya está. Lo apretamos. Por aquí, por aquí. Ahora vamos a probarlo. ¿Veis? Todas las posiciones. ¿Cuánto se está en el de a tope? Bueno, pues ya lo tenéis. Ya veis cómo se acciona perfectamente. Aquí hay ajustes para que se quede todo bien a la medida de sus manos. Aquí queda esta parte de aquí, que lo que ha hecho ha sido cortar un trozo de puño a la medida. Del puño más gordo que existe en el mercado. Que entra perfectamente y queda ahí. Que además que yo lo he probado y se queda bastante bien. Se queda más fuera porque ese puño es lo que acabo de decir. El más gordo que existe en el mercado. Le voy a poner el tapón. Tiene dos milímetros y medio más que una norma. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí tiene la ñapa. Incluso habría que sacarle un poco. Creo que cuando vas sujeto no te enteras frustrificamente. Sí, pero es mejor porque así va más separado de la maneta esta. Vamos juntos. Pues ya está. Bueno, ajuste ergonómico. Ahí está. Bueno amigos, ahí queda esa ñapa del hombre de negro. Y funciona. La verdad es que se queda chulo porque además eso, porque tiene varias posiciones. Se ve como bloquea. Presiónale. Esta es cuando está en... No bloquea entero, ¿no? No, lleva ese trozo. A partir de ahí está bloqueada. Porque es para que no remite los... Y ya para dejarlo fino, 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 le voy a poner un protector aquí en el cable para que no se pelee la punta. Ahí le ponemos esa punta protectora para que no se pelee el cable. Porque el hombre de negro dentro de su ñapa es seguro y eficiente. Ahí dejamos esa ñapa. Saludos y hasta la próxima.